Bueno, aquí estamos en el condado vecino de Miami-Di, es decir, el condado de Broward. Nos trasladamos hasta acá para entrevistar dueños de franquicias de Trade Insurance. Esta es la institución, esta es Trade Insurance. En unos minutos vamos a entrar para poder conversar con Cari Fuenmayor, que es directamente la dueña de esta franquicia. Y bueno, esta es la localización en el condado de Broward. Aquí, por ejemplo, es un shopping normal, pero muy céntrico, que esa es la gran posibilidad que puede tener un dueño de franquicias de Trade Insurance y de un negocio de seguro, para que directamente pueda tener la ventaja de poder adquirir todos los clientes y bueno, tener todo el éxito de la vida. Bueno amigos, como les prometimos al inicio del programa, tenemos el privilegio en el día de hoy de habernos trasladado a Pekondado de Broward y estamos con Cari Fuenmayor. ¿Cómo estás Cari? Mucho. ¿Cómo estás todo? ¿Todo bien? Todo muy bien. Como ustedes conocen, en nuestra escuela, Dolphy School, y en nuestro programa, Seguro Perio Irreverente, que sale por YouTube a las 7 y media de la noche en nuestro canal y también por Facebook, nosotros hemos entrevistado diferentes dueños de franquicias de Trade Insurance. Hemos tenido esa gran posibilidad. De hecho, la semana pasada entrevistamos a Jenny Guerra, que también aquí en el condado de Broward tiene una franquicia, que es alumna, fue alumna de Dolphy School, y entonces nos contaba toda la experiencia que haya tenido con respecto a este tipo de emprendimientos. Jenny no conocía prácticamente nada en seguro, lleva menos de cuatro años en seguro y ya es una empresaria exitosa. Y de esa manera quisieramos conocer un poquito de ti, Cari, cómo fueron tus comienzos, quién es Cari, como ser humano, es decir, por qué te interesaste por esta industria, es decir, que nos cuentes un poquito, esto es parte de una conversación un poco informal, para que precisamente las personas que nos ven en el programa sepan todas las garantías que pueden tener a la hora de invertir en un negocio como el rey y yo. ¿Quién es Cari? Bueno, mi nombre es Cari Fon Mayor, yo tengo ya con Estrella un año, con la licencia tengo un poquito más de dos años de experiencia y después me han decidido venirme con Estrella, ya que con mi muchos beneficios de la industria. Después de estudiar una base de datos de todas las franquicias disponibles, por algo estoy con Estrella, es una excelente franquicia que le brinda muchas oportunidades a las personas que quieren empezar en la industria del seguro y que tienen una licencia nueva porque también les ofrecen un entrenamiento para poder correr la agencia en una buena manera. Oye, qué viejo que me estaba acabando de decir ahora antes de grabar en cámara que no les voy a hablar mucho. Mira qué bien, que es envuelta, qué maravilla, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, de poder transmitir a todos ellos las experiencias que han tenido precisamente las personas que han tenido ese interés con respecto a salud. Entonces llevas en total, ¿qué tiempo llevas en ese grupo? Como dos años, dos años y medio. ¿A qué te dedicabas? Oh, antes hacía, toda mi vida estaba haciendo ventas. Sí, sí. Toda la vida he hecho ventas, también asistente médica, pero definitivamente que en la venta es lo que es. Lo único que no te perdono y te lo decida en la red de cámara es que no fuiste estudiante en muestra de Dolphi School. Sacaste la licencia en otro lugar. Es decir, que cuando tú vayas a sacar la licencia de 2015, 440, curso de crédito, curso de marketing online, es fijo, Dolphi School. Ok, entonces llevas con la franquicia un año. Un año. Ok. Bueno, me imagino que tú hiciste toda una búsqueda de las oportunidades de franquicia en Miami-Dade. No quiero que me menciones otros nombres. El interés nuestro es mencionar a Trade Insurance como la primera y única opción a la hora de invertir un negocio. Pero hiciste tu búsqueda con todas las demás franquicias. Sí, definitivamente. Ya. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti directamente de Trade Insurance y tú dices, caramba, este es José Merillo, y mira, esta es la oportunidad que yo quiero tener? La estructura que tienen diseñada para los requisitarios. Guau, qué bien. El asesoramiento, ¿cómo tú consideras el asesoramiento? El asesoramiento, una base muy fuerte, un apoyo muy fuerte también que te brindan, que no lo van a encontrar en ningún otro lugar definitivamente. Esta es una industria que es muy rápida, muy acelerada, y va creciendo con el tiempo. Lo que ella se ha dedicado a mantenerse con esa estructura que va creciendo, incluyendo la tecnología. Sí, la verdad, muy buen apoyo, muy buen soporte, no solamente de mi colección, sino también a los otros supervisores, como el de José, y de Sanchez. Entonces, la verdad, sin duda, si yo regreso atrás, hubiese agarrado la misma opción. Qué bien, qué bien, qué bueno. Y directamente ustedes están vendiendo todos los productos de seguro, ¿venden salud y venden en vida la misma? Sí, claro que sí. No solamente los enfocamos en el seguro de auto, sino que también hacemos de salud, hacemos seguro comercial, de bote, de motocicleta, cualquier tipo de seguro más pueden llamar. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, tenemos por acá una señorita que nos había dicho que había visitado Dulce School. ¿Cómo te has sentido en Estrella? ¿Cómo te has sentido en Estrella en Chulán? Súper bien, ha sido una experiencia muy gratificante. Sí. Muy bien, muy interesante. ¿Qué tiempo llevas trabajando acá? Llevo acá apenas dos meses, dos meses y tanto. ¿Dos meses nada más acá? Dos meses en esta, en esta. Y también te dan meriendas, te dan café, todo eso. Todo, todo incluido. Cariño, merienda, café, igual que a nuestros clientes. Qué bueno, bueno. Sentirse bien colectivo es lo más importante que nosotros podemos tener. Gracias, muchas gracias. ¿Su nombre? Bipsana. Bipsana. Bipsana, sí. Bipsana, ok. Un nombre lindo, un nombre compuesto muy lindo. Cari, pues nada, de eso se trata, que nosotros podamos mostrarle a toda la comunidad cuáles pueden ser las perspectivas cuando sacan una licencia de seguro. Nosotros hemos tenido personas que han llegado en cero, no conocen absolutamente nada de seguro, vienen a la escuela, sacan su licencia y por supuesto después les recomendamos una franquicia de Strain Churran. ¿Cómo tú te ves en los próximos meses, en los próximos años, con respecto a este tipo de trabajo? Bueno, yo veo mucho éxito. Pero el éxito no viene solo, hay que trabajar muy duro. Claro, claro. Y es muy importante la educación y cómo le enseñan y cómo tienen la licencia porque todo eso se aplica en el momento de hacer una venta. Entonces, es muy importante la escuela que tiene, tanto como la persona que le va a llevar de la mano durante su carrera. Perfecto. Muchas gracias. Que todo sea con mucha suerte acá en la franquicia. Y bueno, cualquier cosa, recuerda a la muchachita, cuando vayan a sacar otra licencia, algo así, el continuo de un pecho que lo vamos a comenzar este año. Y bueno, siempre pensando con el enfoque de Strain Churran. Gracias. Que estén muy bien. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.